Me esforcé mucho a la hora de dar el examen, no logré lo del nombramiento, pero esto me favoreció a la hora del puntaje en el orden de mérito. ¿Cuántos puntos ha obtenido por usted? 148. ¿Usted es el guarano? De Chancay. De Chancay. Ahora, ¿qué institución educativa ha elegido? La institución número 518, Señor de los Milagros, en Chancay. En Chancay, ¿no? Sí. Ahora, ¿es la primera vez que usted de repente ha ocupado un segundo lugar o ya de repente ha podido superarlo? No, es la primera vez que me presento en realidad para trabajar por el Estado, es la primera vez. ¿Anteriormente dónde elaboró? En el colegio Vicente Ondarza, en Chancay. ¿Chancay? Privado, sí, es privado. ¿Cómo ve usted este proceso? Bueno, me parece interesante porque, como le digo, es la primera vez, lo veo bastante regular, respetando el orden de mérito. Claro, se retrasó un poco en la hora, pero me parece que están siguiendo el protocolo correcto. Lo importante es que haya transparencia en este proceso. Eso es lo que todos queremos, ¿no? Que se respete todos los derechos que nosotros merecemos. A ver, ya les quiero entregar la adjudicación. Sí, acá ya tengo la hojita de la adjudicación. ¿A la adjudicación? ¿Ha podido superar? No, hemos tenido antes el puesto 12, 10 y hemos mejorado cada vez en el examen. Ahora, profesor, ¿a qué colegio ha elegido usted? Ah, yo al mismo colegio que estoy trabajando ya dos años, el Colegio Libertadores de San Martín en RETES. Así es. Ahora, profesor, coméntanos un poco, ¿cómo ve usted este proceso? ¿Se ve que hay transparencia o no? Hasta ahorita, como yo soy el primero, hay transparencia. Ha habido adjudicaciones mejores, en mejores colegios. Hasta ahorita todo está en orden, ¿no? Hasta ahora todo está en orden. Ahí tiene la mano ya la adjudicación. Sí, ajá, en la tabla de adjudicación. La resolución la entregarán próximamente, le está enseñando. Sí, hay fecha, ojalá que también se cumpla. Vamos a esperar los plazos que nos han dado el Ministerio de Educación. Guaralino, ¿verdad? Guaralino, sí, ajá, así es. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, profesora? Mori Flores Gaudencia Daría. ¿Cuántos puntos ha obtenido, profesora? 146.5. ¿Has superado al año pasado o otros años? Lamentablemente, el año pasado he estado en el primer puesto. Esta vez bajé un poquito, pero igual me siento contenta. ¿Se ha preparado bastante, profesora, por este proceso? Sí, la verdad que sí, que he preparado bastante. En universidad también, y también de casa, de forma personal. ¿Qué es lo que más, el puntaje que más de repente se evalúa? ¿En qué tipo de documentación? Lo que nos evalúa es la prueba, lo que es comprensión de textos y razonamiento lógico-matemático y conocimientos pedagógicos. En esas tres áreas, en base a esos tres exámenes, está el puntaje que hemos obtenido en el examen. Ahora, ¿tiene conocimiento cuántos postulantes hay para el nivel inicial? Sí, son 233 postulantes. ¿Con todos ellos? Sí. Ahora, ¿qué colegio ha elegido usted? Yo me he adjudicado en la Institución Educativa 2395, Quepepampa. Quepepampa. ¿Usted es por ahí cerca de repente? Sí, relativamente cerca, además he trabajado ya ahí. Mi nombre es Ludomilia Amanda Vizquerra Meléndez. ¿Usted ha sido adjudicada en qué nivel? En el nivel primaria. ¿Cuántos puntos ha obtenido, profesora? 152. ¿Ha ocupado qué lugar? El tercer lugar, en primaria, sí. ¿Se ha preparado bastante, profesora, para poder obtenerse al tercer lugar? Sí. ¿Cuántos postulantes han ido de primaria? Coméntanos un poco. Uy, hubieron un montón. Hubieron 200 de repente. Sí, más. Un montón, sí. ¿Me imaginas que ya ha competido con muchos profesores? Sí, sino que en la Institución Educativa donde estamos, en la Institución Educativa Pequeña Belén, Parroquial Pequeña Belén de Peralvillo, siempre nos estamos capacitando. Uy, eso es muy bueno. Sí. Ahora, coméntanos un poco, esperando ahora de repente la resolución del contrato. Sí, ahora se ha agilizado más, antes se demoraba, pero ahora el trámite es más rápido. Sí, en ese sentido del Ministerio ya hay una simplificación administrativa y los trámites son más rápidos. ¿Y tiene la adjudicación en la mano? Sí. ¿Y tiene la adjudicación que la profesora, en este caso, Vizquerra Meléndez Ludomilia, es la que ha obtenido el tercer lugar? Sí. Sí.